hola mi nombre es edero bando hoy les voy a enseñar a hacer esta bonita decoración para la puerta de halloween que con sólo 8 o 10 dólares la podemos hacer les voy a enseñar como vamos a citar una corona de metal y una decoración de halloween al gusto que hace de plástico o de madera los limpiadores los propotes limpiadores en esta cosa es a tres mallas vamos a usar un negro naranjado y morado y el popote este que está hecho también de mala lima verde y vamos a usar listones eso es al gusto del que quiera uno también vamos a usar tijeras para cortar la malla y pinzas para cortar el alambre vamos a comenzar con amarrar o ajustar la decoración en la corona aquí como se trabaja algo para amarrarlo no lo vamos a amarrar después vamos a agarrar la malla las tres la vamos a hacer como un monito y los vamos a ajustar con los limpiadores y después nomás lo vamos a amarrar a la corona proceso alrededor de la corona hasta cuando terminemos nos vamos a agarrar y aquí estamos estirándolo porque ya se nos acabó vamos a ajustar otro color igual nos vamos a apuntar y con el limpiador del popote lo vamos a ajustar lo vamos a amarrar juntos luego lo vamos a amarrar a la corona y con el que muy bien se repite el proceso a todo alrededor y aquí ya terminamos de ponerle listones negro y anaranjado lo estamos ajustando y lo vamos a seguir con el verde nomás se estira como tres rueditas más o menos se pone el alambre y nomás se ajusta la corona en cualquier lugar que uno quiera o que piense que se necesite por detrás asegúrese que está bien doblado doblado por detrás esto lo que estamos haciendo es los pasitos que sobran aquí estamos viendo si vamos a editar más o no lo seguimos con el listón decorado vamos a hacer un molio para ponerle es que el molio no tiene que ser profesional en nada no es como que les quede bonito y igual los demás se ajustan con los popotes que están allí esto queda bien ajustado bien amarrado luego los deponjan los decoran y después nomás vamos a cortar pedacitos del listón y ponerlos en la corona por donde piensen que les falta que se llene o donde se mire el vacío y las puntas nomás las van a cortar en ángulo para que se vea más bonito aquí estamos poniendo un alambre que ya no teníamos y luego vamos a amarrar la corona ya está así se corta y ya así se termina la corona bueno pues esto fue como se puede hacer una bonita corona para las decoraciones para esta temporada espero les haya gustado les haya servido y esperemos lo hagan en casa mi nombre es Cedero Bando y nos vemos para nosotros y 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